Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacana chicos, vamos a ver un nuevo episodio de IJASGOFT3 Ya saben suscribirse, dejenme like, comenten abajo el video y aprieten la campanita, compartan el canal chicos, ya saben eso Algo muy muy rápido, vamos a pedir suministros, es solamente un vehículo, un helicóptero, casa, no sé si casa pero bueno, un helicóptero Es lo que necesitamos para movernos rápidamente Están disparándose entre los enemigos Yo necesito llegar rápidamente a aquí Entonces es más rápido obviamente pedir una baliza o un helicóptero Creo que yo tenía llenas las balizas porque no podía agarrar más, así que por eso estoy ocupando más balizas Creo que son 3 o 4 balizas que puedes tener, no más que eso Pero igual es demasiado lejos para ir, podríamos decirlo saltando Y fíjense que aquí por lo menos, quiero ver porque me interesa saber, fíjense que son 1, 2, 3 asentamientos Es bien grande, fíjense eso Entonces tal vez Podría darle un ataque a esta ciudad y conquistarla tal vez ¿Qué vehículo? No veo el vehículo No veo el vehículo Si me voy a estar en el vehículo, claro, no tengo problema Si me voy a estar en el vehículo Pues pareciera que tengo Ok, hay un vehículo Ok, hay un vehículo marcado Me parece Me parece Me parece que hay un vehículo marcado Entonces ahí tengo Un cartel de estos Entonces ya tengo Ojo, tengo ya nivel 2 Eso quiere decir que Van a empezar a llegar a helicópteros Así que tengo que tratar de destruir lo mayor posible Mientras pueda utilizar helicópteros Porque luego no voy a poder Me parece un poco extraño que esta hueá no se rompa Bueno, ahí sí se rompió ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí tengo otro generador 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 Una torre Faltan un par de carteles Aguantad equipo terrestre Me falta una estatua Que yo la vi Ah, ahí está Ya me han dado bastante así que Ven como el helicóptero y hasta que se destruye O sea que Por el momento Todavía puedo seguir ocupándolo Pero no va a durar Mucho más La verdad Si puedo destruir Destruir Esa mierda Sería genial Unidades Encontrada al rebelde Perseguidlo ¿Qué lejos tiene ese tipo? Y... O sea, esto lo agarre En el camino Así que no sé si Como les dije Que no... No es... No es una gran ciudad Tampoco No es... Digámoslo así Muy grande Ehm... Y aquí El avisar a los rebeldes Es esto Y las celdas de prisión También están ahí Ahora El daño Que tú Puedes causar Es... Diferente Ehm... El daño es la destrucción Más que todo Hay bastantes Estos Estos tipos Ese es complicado De matar El resto No es tan complicado Ehm... Ahora Podría causar Una explosión Ahí Ehm... Tengo que hackear Y activar Las entradas O sea, siento que Ahí hay una Pero... Me falta una Todavía Esos nooooooines Estoy Ya la vi Me falta muy poco daño por hacer así que Realmente Es muy poco lo que me falta A ver Community Y... Vamos a hackear esto. Son solamente dos celdas. No, no, no es mucho la verdad. Y con esto ya gobernaríamos este cito. Apués cizar la bandera. Por la rebelión. Ahí ya llegan más refuerzos de los que habían realmente. Entonces... Eso es algo. Fíjense ahí que está Porto d'Arsena. Porto d'Arsena no sé dónde es. Porto d'Arsena pareciera ser un lugar a lo alto de esta cima. Simio no. Sima, Sima. Me voy a intentar... Sí, claro que me deben. Bien. Entonces, si pudiera liberar este campo que hay que no es tan grande la verdad. Es... Me parece que... Mucho más pequeño que... Que... Que otros sitios. Ahora... Supuestamente esto está ultramente protegido. Bajo lo que se ve. No sé. Fíjense esto. Hay una cantidad exorbitante... De generadores o cosas por el estilo. Es raro. Se los digo sinceramente. Es como muy, muy raro. Nunca hay... O sea, sí. Bueno, hay generadores y todo el tema. Pero nunca hay tantos generadores en un mismo sitio. O de los que se ven, por lo menos. Entonces es raro porque ni siquiera es que los vea. Supuestamente están acá. Miren, fíjense. Eh... Entonces no sé si es bajo tierra. Ocho transformadores. Ocho transformadores. Pero yo no veo nada. Eh... Raro, ¿eh? Yo creo que es bajo tierra, chicos. Esto me huele a bajo tierra. Fíjense, fíjense. Fíjense, fíjense. No, esta es una combinación. Sí, esta es una combinación. Sí, esta es una combinación. Raro. Bueno. No habrá absolutamente nada. Y todo está bajo tierra. O sea... Un tanto increíble, ¿no? Bueno. Entonces... Yo creo que... Me voy a ir nomás. No voy a... Desperdiciar más mi tiempo ahí. Tengo eso también de allá. Que está muy lejos, la verdad. Acá. O sea, llegar allá nos va a costar. Sinceramente. O sea... Y esa es la ciudad, ¿no? O sí. Raro. Ahí hay un helipuerto. Ahí hay un helipuerto. O te lo marca como... Un lugar de aviones. Porque te lo marca... Claro que supuestamente... Son misiones de... Son misiones de... Son misiones de... Sí, voy a salvar esta ciudad que es pequeña. Son misiones de... De vuelo. Oh, maté a un civil No era mi idea Esta es una ciudad bien pequeña Así que no me voy a morar tanto Y si viniera el apoyo naval Están bien hijos de perra esos tipos Iniciando protocolo de búsqueda Encontrada al objetivo cuanto antes Entonces eso fue todo Fue muy rápido Y ya tenemos ese y ese Muy cerca la verdad Tal vez Fíjense Uh, que entretenido Me encantan los helicópteros, aviones O todo este tipo de máquinas Que vuelan Sobre todo en estos juegos Que en estos juegos uno puede tener la libertad De volarlo fácilmente No es tan complicado Y te lo hacen divertido Así que es muy entretenido la verdad Entonces podría tal vez En esta oportunidad Irme Tal vez acá Y después aterrizar Simplemente el avión En el agua Y tomármelo de vuelta Y irme donde necesito ir Entonces simplemente una parada Para terminar con esa pequeña ciudad Y la rebelión Lo que es una buena oportunidad Así que nada Vamos a un poquito Bajar la velocidad Y aterrizar por acá Para luego Tomar Esta misma nave Y irnos Entonces la voy a dejar Dada vuelta Voy a intentar La verdad No puedo Esta ahí está retrocediendo Entonces Me voy a bajar Porque Después ya la voy a agarrar Va a estar ahí No se va No se va a perder Así que Vamos a darle En lo robusto O sea Ahí Unidades a estas coordenadas Repito Todas las unidades A estas coordenadas Igual Le hemos volado Le hemos volado La cabeza a este tipo ¿Me han matado? No Sí Me han matado Chicos No sé Cómo ha ocurrido La verdad Me tiré al agua Y ahora bueno Voy a perder el avión Que tenía Que tenía Como reserva Sí Bueno Ya la perdí No importa Fíjense que ahí Hay como estructuras También También Entonces Entonces ¿Cómo llegué A morir? No lo sé Bueno Por ahí hay un buque Así que Podría también Tomarlo Las fuerzas navales Se acercan Para proporcionar Apoyo Ya tengo libre La ciudad Así que Le voy a avisar De una vez La bandera Esto es muy fácil Ya tenemos Tres ciudades Me gustaría O me hubiera gustado Sinceramente Que Hubiera habido Un Eso va a ir Tienen que quedar Así Mientras tanto Voy a irme Por acá Ahora Claramente Es lentísimo ¿Qué es eso Que está allá Es ya Otra provincia Fíjense La verdad Que es muy Bastosa Muy grande Si nos pusiéramos A liberar Todas las provincias Podríamos estar Eternamente Haciéndolo Entonces He pasado por dos O por tres Que han habido Acá cerca Pero no voy a pasar Por todas O sea No creo que sea Posible La verdad Les voy a un poco Dejar este barco La verdad Que voy a llegar El día del año Del Nisperosa Un año muy difícil Y voy a usar Las balizas Que tengo Porque al final Necesito Un vehículo Que me transporte No También Un helicóptero pequeño Me va a costar Una baliza Pero bueno Nada que hacer Vamos a volar Lo más rápido posible Porque la verdad Que es muy lento Ir En bote No Es muy lento Hemos liberado Algunos pueblos Algunas provincias También Fíjense Donde está O sea Realmente Está Inmerso En Vamos a ir A esta Que es la que estamos Haciendo Igual Igual Ya Nos queda Poco Tiempo Así Que no Creo Que tengamos Demasiado Tiempo Tampoco Se dice Que Allá Hay Un helicuerto Sería Genial Que se guardaran Los helicópteros O Los vehículos En un sitio Sinceramente Sinceramente Para no estar Gastando Balizas Todo el tiempo Porque Es un gasto Innecesario Bueno Le quería Chuntar A eso Pero no Lo chunté Así 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 Está Lo bien Vamos a hacer Es que anda Aunque sea el inicio Quiero Proyectiles Para proyectiles Tradicionales Explosiones Fuego Vale Así que Tanques Invencibles Y la buena noticia Todavía no sabemos Cómo desactivar El blindaje Eso es Una buena noticia Bueno Sabemos que fabrican Muchas piezas De este tanque En una refinería Cercana Vale Dimash Echemos un vistazo No, no Es muy peligroso Teo puede hackear Sus sistemas Oh No, no, no Teo reparará Este tanque Y luego Lo venderemos Tener la enfermedad Y la cura Valdría Mucho más Ah Hablas de desarrollar Una nueva arma Está decidido Los tres Un trabajito De entrar Y robar Vale Crearemos una distracción Tú eliminas A los refuerzos Y juntos Atacamos la refinería Parece un buen plan No, no, no ¿Tú qué es eso? Diviértete Lunático Entonces veamos Que nos toca La verdad que Estoy cansado La verdad El juego es muy bueno No estoy tan cansado Y me detesto Estar tan cansado En serio Fíjense Un helicóptero Que genial Que genial Es el helicóptero En serio Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Porque es Para el agua Fíjense Y esa refinería Es gigante Si es eso Que está allá Es gigante Entonces no vamos a gastar Mucho 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 Quiero solamente Ver la magnitud Esa base Esa base Esa base Esa base Ojo Este helicóptero No tiene armas Así que Solamente puede volar Voy a estacionarme Por acá Yo creo Como tiene Como tiene Este cosito Como para el agua Debería No golpearse La verdad Ay No estaba tan mal Entonces Me voy a subir A la torre Esa es la ciudad La verdad Que no es Pero parece Que el objetivo No es esa ciudad Sino es la refinería Que está atrás Y fíjense Que hay otro helicóptero Allá Creo que es El mejor vehículo De todos El helicóptero Sinceramente Entonces Voy a Primero Quiero que Tomar esta ciudad Es lo primero Que haré No sé No sé No sé A qué se refiere Acaba con ellos La verdad Que pareciera Que son Pareciera Que son Autos Objetivos Si Son autos Es un auto Es vulnerable Obviamente Por el tema De las ruedas 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 Fijémonos en el helicóptero que está allá, creo que ese es el punto de la eslabón. Vamos a quitarle esto y con esto ya vamos a tener fuerzas poderosas para poder defendernos. Esto es aquí un efecto. La solución que capturamos viene de esta refinería concreta, tras analizar la composición de los minerales que lo contaminaban, separar las trazas de varios minerales y compararlos con un mapa geológico de Mefichi. Gracias, Theo. Probablemente la solución sea esta. Entonces... Carteles... Entonces por mientras voy a aterrizar, voy a dejar el helicóptero en un lugar donde lo pueda tomar. O sea, voy a hacerme rogar un buen rato porque necesito liberar este sitio. Uff, ya me pasé muchísimo rato, no me había dado cuenta ni siquiera del tiempo. Me quedan 13 segundos para volver a la zona. No sé cuánto me quedé, la verdad. Me quedan 20 segundos para volver a la zona. Pero al parecer aquí tampoco es que haya nada. O sea, me quedan 8 segundos. Y si no, pierdo la misión. No sé. Una comisaría. Sistema de Vigilación. Bueno chicos, eso va a ser por el día de hoy, yo creo. Así que nada, lo voy a dejar hasta acá. Ya saben, suscribanse, gebanse, like, comenten bajo el video y los veo en un próximo episodio. Cuídense. Ah, y toqué la campanita. Y toqué la campanita.